El nuevo esquema de salud, IMSS-Bienestar, ya tiene en Oaxaca un almacén para las medicinas que se comenzarán a repartir a los beneficiarios de este nuevo sistema. Desde ahí, saldrán los medicamentos para todo el estado. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que el IMSS-Bienestar adquirió en Oaxaca un almacén para medicamentos de 4,509 metros cuadrados para almacenaje y de 2,104 metros cuadrados de patio de maniobras por un total de 136 millones de pesos, puntualizó que Oaxaca es un estado complejo, grande en su geografía y dispersión poblacional y no tenía un almacén de estas características que están por poner en funciones para poder recibir los medicamentos y a partir de ahí que salgan a todas las unidades médicas del estado. Con la reorganización de adquisición, almacenaje y distribución de medicamentos que lleva a cabo el IMSS-Bienestar en el país, a la fecha se tiene un incremento en el número de claves de medicamentos en unidades de primer y segundo nivel. Para las noticias, NMAS, Franco Arteaga.